Ya no quiero llorar y no quiero sufrir Necesito tu amor, yo me muero sin ti Ya no quiero llorar y no quiero sufrir Necesito tu amor, yo me muero sin ti Tus ojos lo ven a él y tu voz pronuncia mi nombre Tu sentimiento es mío y tu cuerpo le pertenece a otro hombre Y aunque se escuche cruel cuando lo beses a él No pienses en mí, no me gustaría estar en su papel Tus caricias dile que todas se las regalo Ya me cansé de mentiras y de siempre ser el malo Estaba envenenado, no veía la realidad Pues me acostumbré a tus besos con sabor a falsedad La verdad me duele, pero la mentira me mata y me destroza más No puedes ver como tu orgullo me trata, así que lárgate Y aunque yo me parta la que se va por dinero Al final resulta ser la más barata No eres la persona con la que tanto soñé Puedes irte, ve y disfruta con él lo que te enseñé Que yo voy a sonreír cuando me cure Tú vas a lamentarte al ver lo que perdiste el día Ya no quiero llorar Y no quiero sufrir Necesito tu amor Yo me muero sin ti Ya no quiero llorar Y no quiero sufrir Necesito tu amor Yo me muero sin ti Tanto tiempo que perdí intentando hacerte cambiar de opinión Y cambiaste por dinero y joyas este corazón que te amó Como no te imaginas Te fuiste claro pero dejando las espinas en mi cuerpo Que fue tuyo alguna vez Y espero no te arrepientas amor algún día después Y que el dinero de ese hombre llene tu corazón Que te llene el alma y en tu cuerpo cada rincón Ya si recuerdas mujer lo que para mí tú fuiste Por dinero es que solo te desviste No hay amor Él no es un caballero Él te quiere por tu cuerpo y tú solo por su dinero Ya no quiero llorar Y no quiero sufrir Necesito tu amor Yo me muero sin ti Ya no quiero llorar Y no quiero sufrir Necesito tu amor Yo me muero sin ti Y volverás cuando tu corazón divice lo que por ti hice Cuando digas te quiero yo diré te quise Ya no será lo mismo el lugar que me ocupas Así que siéntate que tardo tiempo en atender disculpas No quiero llorar 2012 No quiero sufrir Necesito tu amor Team Yo me muero sin ti Malvivientes No quiero llorar Sobrenatural No quiero sufrir Ciudad Juárez Necesito tu amor Yo me muero sin ti No quiero llorar No quiero llorar No quiero llorar